Bueno y abrimos un nuevo bloque, Nina de 26 News, hasta las 15 horas seguimos con toda la información y ahora vamos a hablar de un nuevo récord, Guinness. Sí, una cosa loca, ¿no? Lámparas, Guinness. Y muchas, exactamente. Así que miren, ahí les contamos lo que ocurrió en los Emiratos Árabes Unidos, que es donde establecieron este nuevo récord mundial, Guinness, con la exhibición de lámparas solares. Las más grandes de Dubái utilizaron más de 3.000 lámparas solares fabricadas por estudiantes. Sí, las lámparas solares están hechas a mano y están dispuestas en la forma como de un árbol nacional de los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo de esta iniciativa era concientizar a los estudiantes y a los adultos del país sobre la importancia de las energías renovables y la sostenibilidad. Las lámparas, que fueron fabricadas conjuntamente por estudiantes de dos escuelas de los Emiratos, se distribuirán luego a familias de pueblos de Filipinas que carecen de acceso a electricidad. Ahí está, se utilizaron 3.000 luces fabricadas por estos estudiantes. Así se veía como quedaba todo iluminado allí en los Emiratos Árabes Unidos. ¡Gracias!